Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 768 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la administración distrital. 635 personas se recuperan desde casa, 66 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 67 hospitalizados. Para el miércoles 2 de junio lograron vencer el virus en el distrito 53 personas, se notificaron 110 nuevos casos en 56 mujeres y 54 hombres, y falleció una mujer de 50 años y un joven de 16 años. Santander registró 28 víctimas mortales. Con un balance de 17.016 casos confirmados durante toda la pandemia, 15.708 recuperados y 540 muertes registradas, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad para contener la cadena de contagios en el distrito.